El capítulo de La Gomera organiza una ruta teatralizada enmarcada dentro del proyecto Ocio Alternativo. En esta ruta una guía irá narrando la historia y acontecimientos importantes de San Sebastián en la época de la llegada de Cristóbal Colón, a la vez que se recorrerá los diferentes edificios culturales como la Iglesia de la Asunción, el Museo Arqueológico, la Casa de Colón y la Torre del Conde. Con teatro y físicamente ver esa escena, esa escenificación de quién fue Cristóbal Colón para la isla y que se queden con los conceptos importantes de nuestra historia.